Un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20 a 40 metros por segundo en dos minutos. ¿Cuál es la velocidad media y cuán lejos llegará en esos dos minutos? Ok. Entonces aquí, fíjense, incrementa de manera uniforme su velocidad desde 20 hasta 40 metros por segundo. Entonces, podemos decir nosotros acá, este lo voy a poner con negro aquí, que su velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Su velocidad final es de 40 metros por segundo. Dice que esto lo realiza en un tiempo de dos minutos. Ok. Aquí hay que recordar que un minuto son 60 segundos, ¿no? Bueno. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña conversión de unidades. Aquí tenemos nosotros que son dos minutos. Eso hay que recordar que en 60 mil segundos se encuentra esto en un minuto, ¿no? En un minuto hay 60 segundos, ¿no? Bueno. Vamos a multiplicar 2 por 60 y tenemos 120 segundos. Esto lo tenemos que hacer así para que cuando hagamos nosotros el, en este caso, el despeje de las unidades, recordar, ¿no? Estamos multiplicando un minuto por segundo y luego todo esto lo dividimos entre minuto. Y se simplifica minuto entre minuto. Este se vuelve a 1. Ya tenemos que este nos queda en segundos, ¿no? Bueno, entonces, estos dos minutos, pues se vuelven, realmente son, para efectos de nuestro análisis, son 120 segundos. Recordar que tenemos que manejar segundos porque acá las velocidades están en metros por segundo, ¿no? Más de esos metros por segundo. Ok, bueno. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo velocidad media. Y nos está pidiendo, dice, ¿cuán lejos llegará en esos dos minutos? Recordar que ¿cuán lejos se refiere, en este caso, al desplazamiento? O sea, el desplazamiento se puede obtener como X. Todo esto en X porque esto nos está hablando que esto se mueve en línea recta, ¿no? Es un desplazamiento en línea recta, ¿no? Entonces, este va a ser X. Ok, bueno. Primero, vamos a obtener la velocidad media. Vamos a proceder a obtener la velocidad media. La velocidad media es igual a velocidad final más velocidad inicial. Todo esto entre 2, pues igual a, pero si al final quedamos que es 40. Aquí vamos a tener que ser un poquito más larga aquí la del guión de la división. No pasa nada si nos pasamos, ahí luego lo recorto. Entonces, quedamos que esto es 40 metros por segundo, más 20 metros por segundo. Todo esto dividido entre 2. Esto es 60 metros por segundo entre 2. Esto es igual a 30 metros por segundo. Lo voy a corregir un poquito ahí, para que me quede bien. 30 metros por segundo. Esa es la velocidad media. Viendo aquí que el desplazamiento, cuán lejos puede llegar en ese tiempo, se puede obtener como la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Eso, lo que te da, se multiplica por el tiempo. Esto sería X. Bueno, aquí lo tenemos, son las rápidas media. Ya lo calculamos, ¿no? Son 30 metros por segundo. Aquí es un paréntesis aquí. 30 metros sobre segundo. Esto es por el tiempo. Bueno, aquí no lo había puesto, pero esto es... X es igual a... V testada. Multiplica el tiempo. Entonces, aquí será... 30 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. Que el tiempo, ya sabemos nosotros que son 120 segundos. 30 por 120. Esto son 3,600. 3,600 metros. Me van a decir, oiga, pero ¿de dónde salió que son metros? Ah, miren. Es que... Vean. Aquí se está multiplicando metros por segundos. Y acuérdate que estás hablando de que era velocidad por distancia. Y esto estaba en segundos. Pero le va a pasar lo mismo que les comento acá. Aquí se simplifica. Segundo entre segundo. Este es uno. Aquí le voy a poner rojo porque... Para enfatizar que este es... Segundo entre segundo. Este es... Es uno. Te quedan metros. Y... Eh... Recordar que un kilómetro... Son... Mil metros. ¿Sí? Entonces aquí pues son... 3,600 metros. Pues ya sabemos nosotros que esto equivale a... 3.6... Kilómetros. Entonces... Eh... Poniendo aquí los resultados. Si gusta, los vamos acá. Velocidad media. 30 metros... Sobre segundo. ¿Cuán lejos viajó? En el tiempo de 2 minutos. 3.6... Kilómetros. Que esto es igual. 3,600... Metros. Ahí están los resultados. Eso es lo que te da. Haciendo el análisis. taels. 3.3. 5.1... 6.3 Haciendo la línea debe de 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 de. Un patrón de la semana. 5.1 6.3 tosí 9.1 7.2 inferior derecha aparece un botón rojo haz clic en él y suscríbete al canal bienvenido